Una vez más, la Iglesia Betesda, a través del Ministerio Acor y con la colaboración de los jóvenes, visitó a los niños de la ferroviaria y de esta manera se pudo compartir con ellos un tiempo de fraternidad, de amor, de dar y recibir lo que Dios nos ha dado. Los juegos, el teatro, las danzas, la alabanza y muchas cosas más hicieron de este día un momento especial. En la mirada de los niños pudimos ver y palpar aquella inocencia, aquella alegría y cariño que emana de sus almas, las diferencias sociales, color y raza no dividieron nuestra fraternidad en Cristo. Al contrario, este tipo de visitas fortalecen nuestra familia espiritual y nuestras convicciones. Esto es lo que nos llena y nos motiva a seguir sirviendo a Cristo sobre todas las cosas y también a nuestros hermanos. Dios nos está llamando a un servicio desinteresado y generoso para con nuestro prójimo. Vivimos en un mundo cada vez más frío e indiferente, pero nosotros como hijos de luz tenemos la bendición de mostrar la misericordia de nuestro Padre hacia los que más necesitan. Cada granito de arena es bienvenido y tu colaboración para el Ministerio Acor, Dios la tiene en cuenta. Ven y únete a ser parte de esta maravillosa comisión y así tu vida cobrará más sentido al servir a otros y sobre todo te estarás acercando más al propósito y destino que Dios ha trazado para ti. En este 2014 más visitas habrán y la oportunidad de sembrar y ayudar a los demás se te abre, ya sea con ropa, con víveres o con tu misma persona y así experimentar y comprobar lo que Dios puede hacer a través de ti. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey.